Herida y amor, por mi beso veloz, beso robado en un impulso espontáneo. Tu cuerpo temblaba, tu garganta tragaba saliva entre portadas y vida de amores. Tu aliento fallaba, por tus manos un frío corría. Tus muslos temblando se abrieron y pude percibir la fragancia de tu Dalia mojada. Mojada, tu Dalia mojada. No fue mi intención hacerte sentir de esa manera. Arrebatada y venente, arrebatada y venente. Cuál gata, cuál gata, cuál gata, cuál gata. Y así fui adentrándome dentro de tu herida. Tu herida, herida de amor, herida de amor. Puñal de pasión que te hacía erizar, erizar, erizar. Y así musitabas, mientras te venías, te venías. A golpetazos te venías. Fuera la cascada caía. Fuera la cascada caía. Sobre el pedregal cubierto de moscú. Mi velula herida, herida de amor. De amor, herida de amor, herida de amor. Volando incansable sobre mi pasión. De mi pasión Herida de amor Por mi beso veloz Beso robado En un impulso espontáneo Mi cuerpo temblaba Tu garganta tragaba Saliva entrecortada Herida de amor